¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Soy Max Hernández y estas son las diarias de el lunes 12 de enero. Recuerden que si gustan apoyarnos lo pueden hacer compartiendo, dejando sus comentarios y también reaccionando a este noticiero. Al menos 20.000 capacitadores del INE comenzaron a recorrer el país sin uniformes completos ni teléfonos para poder enviar los datos. El pasado 9 de febrero, más de 49.000 capacitadores electorales comenzaron a recorrer México para invitar a la ciudadanía seleccionada para fungir como funcionarios de Castilla en las elecciones el próximo 2 de junio. Pero más de la mitad de los capacitadores salieron sin equipo completo para poder hacer su trabajo. Cabe recordar que son los mexicanos y mexicanas nacidas en marzo y abril, cuya primera letra del apellido paterno sea la letra A. Ustedes tendrán la importantísima tarea de ser funcionarios de Castilla. Volviendo a los capacitadores, sucede que las empresas a las que se les adjudicaron los contratos para proveer de insumos le fallaron al INE y esto no había pasado en al menos los últimos cuatro procesos electorales, por lo que este año el INE no pudo entregar a tiempo las herramientas de trabajo, todo por fallas en las licitaciones emitidas por las áreas que están siendo administradas por encargados de despacho asignados directamente por la presidenta del INE, Guadalupe Tadej. Hablamos de 11 áreas estratégicas que operan con encargados de despacho, dos de ellas involucradas directamente con el proceso de licitaciones. Hablamos de las direcciones ejecutivas de capacitación electoral y educación cívica y la de administración. En diciembre del año pasado, el INE lanzó la licitación pública para la prestación del servicio de telefonía e internet móvil por un monto de 171.6 millones de pesos. El contrato implicaba también poner a disposición más de 50 mil celulares entre el 22 de enero al 8 de junio. El fallo fue a favor de la empresa Element Telecom, empresa que cubre el 76% del territorio mexicano y el resto gracias a conexiones con otras empresas. Pero al no entregar los dispositivos celulares a tiempo, el INE rescindió el contrato y se lo otorgó a Telcel. Sobre el uniforme, el INE contaba con insumos de las elecciones del 2021, por lo que no era necesario producir uniformes nuevos para los 49 mil supervisores y capacitadores electorales. De hecho, más de 30 mil chamarras ya habían sido entregadas al personal de campo, pero la empresa que ganó la licitación para la producción de más de 25 mil nuevas chamarras, Chrome S.A.D.C.B., no terminó la entrega a tiempo, misma por la que cobró 18 millones 90 mil pesos. Por lo que el personal de campo de INE deberá de identificarse con una playera estampada con el logo del instituto, misma que aseguran no está hecha para el uso diario. Así las cosas. Pedro Kumamoto se convirtió en lo que juró destruir. Todos sabemos que el exdiputado independiente Pedro Kumamoto vendió su credibilidad y su alma para ser el próximo aspirante a la alcaldía de Zapopan, Jalisco. Esto en las próximas elecciones. Digo vendió porque toda persona que creyó en su proyecto se sintió profundamente decepcionada cuando anunció que Futuro, su partido político, se unía en coalición con Morena y aliados, convirtiéndolo, pues sí, en un político más. El pasado fin de semana la candidatura de Kumamoto estaba en la tablita y Morena hizo un anuncio para que Pedro estuviera tranquilo y que supiera que su candidatura estaba asegurada. Sucede que el Tribunal Electoral de Jalisco tomó la polémica resolución con la que la coalición Sigamos Haciendo Historia debería de ajustar sus candidaturas por paridad de género, dejando a Zapopan y Tlajomulco para candidatas y Guadalajara para un candidato. Con esta resolución, Pedro tendría que abandonar otra vez su sueño para dejarle la candidatura a una mujer. Pero ya en estos tenores, donde importa poco el cómo, sino más bien el fin, Morena impugnó la resolución. ¿No se supone que estamos en tiempo de mujeres? Pero eso no es todo, porque el mismo fin de semana Morena denunció que el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y TESO fuera elegido por el INE para recabar las preguntas en redes sociales que se le harán a los candidatos presidenciales en los próximos debates. El señalamiento fue porque la coordinadora de Signal Lab del ITESO está, según, en contra de la 4T. Entonces Morena denunció para que dejen fuera al ITESO, incluso cuando el representante guinda ante el INE no puso objeción. La comisión de debates a su presidenta, la consejera Carla Humphrey, creo que se ha hecho un trabajo delicado, detallado, acucioso, con tiempo profundo e intenso. Hemos tenido una agenda de trabajo que inició en septiembre, con momentos relevantes que han ido marcando lo que serán los debates que tendremos durante la campaña. Kumamoto, que es egresado del ITESO y que también inició su carrera política ahí, con apoyo de Rosana Reguillo, coordinadora de Signal Lab, pues no dijo media palabra para defender a su alma mater. Ya cuando lo sienten seguro, pues los políticos olvidan bastante rápido. La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheen Bonfardo, fue cuestionada sobre la selección del ITESO como parte de este proceso de selección de preguntas en redes sociales. Porque se seleccionó al ITESO como la institución no pública para poder seleccionar las preguntas. Y demostró claramente Mario Delgado como la directora del ITESO, pues está en contra de la cuarta transformación. El domingo 11 y este lunes 12 de febrero, esta fotografía que estamos viendo en pantalla se hizo tendencia en redes sociales. Es donde está la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, junto al expresidente Felipe Calderón. Xochitl viajó a Madrid, España, para sostener reuniones con la comunidad mexicana en aquel país y con medios de comunicación. Ahí se dio este criticado encuentro. La fotografía fue de hecho compartida por las redes sociales del expresidente. Con el mensaje me dio mucho gusto saludar esta mañana en Madrid a mi admirada y querida amiga. Pero Galvez aplicó la de subir la foto solita. Tomada en la misma esquina que parecen ser los sanitarios, Xochitl subió en redes sociales una fotografía de ella señalando el letrero de lo que sería el baño de mujeres que dice chingona. Claudia Sheinbaum Pardo habló de la imagen y aseguró que deja entrever que la estrategia de seguridad de la oposición sería otra guerra contra el narco. Llama la atención la foto con Felipe Calderón. Yo pienso que lo que refleja es que la política de seguridad del frente va a ser la guerra contra el narco nuevamente. Hablando de inseguridad, el fin de semana pasado ha sido el más violento en lo que va de este 2024 con 239 homicidios, siendo el domingo 11 el día con mayor incidencia de un total de 100 casos. La violencia contra los políticos también incrementa. Fue el fin de semana pasado también cuando se registró la privación de la vida de otros dos. El primero es Jair Martín Romero, aspirante a la diputación por Morena en el Estado de México, quien iba junto a su hermano cuando dos sujetos los interceptaron, les dispararon y también huyeron. Los cuerpos presentan también heridas de arma blanca. Tanto Jair como su hermano fallecieron al llegar al hospital. El segundo ataque mortal registrado fue el del secretario de Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en Colima, Alfredo Chávez. Ya después de esta noticia regresamos a información política. En redes sociales circula un video con imágenes brutales y es el retrato de cómo la violencia ha sobrepasado a las corporaciones del orden en este país. Por razones obvias no vamos a poner el video, solamente un par de imágenes y en ellas se puede ver a un grupo de militares que transita por un camino de terracería en la localidad de Zipoco, esto en el municipio de Santa María del Oro en Jalisco, pero que colinda con Michoacán, o sea una zona complicada, una zona caliente como se le conoce. El video avanza y los militares se aproximan a un punto en donde estalla una mina ubicada a un costado del camino. La explosión es tal que los uniformados salen volando. Se sabe que uno de ellos lamentablemente perdió la vida. La semana pasada los hashtags Narcopresidente AMLO y Narcocandidata Claudia, entre otros, se mantuvieron como tendencia. Fue una semana al hilo donde estas etiquetas acumularon millones de tweets. Por lo que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, salió a decir que se trata de una guerra sucia en contra de la candidata presidencial del oficialismo. En una lámina que carece de fuentes, el dirigente partidista apunta que más del 52% de las cuentas que participan usando estos hashtags son cuentas bot. Entonces, en resumen, estas actividades en estos días monitoreados, pues hay 161 mil cuentas que son falsas. La mañana de este lunes, el presidente López Obrador habló de esta ola de tweets en contra de él y también en contra de la candidata presidencial de Morena. Dijo que cuando revisaron los números iban 170 millones. Sin embargo, en México somos 130 millones. Imagínense que ponen AMLO, presidente Narco, y reproducen el mensaje. Cuando lo vimos eran 170 millones. En México somos 130 millones, pero ni el Super Bowl. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, explicó cómo sería la elección de ministros, magistrados y jueces de distrito de ser aprobada la reforma del Poder Judicial. El Poder Judicial plantea que se haga esta elección extraordinaria en 2025, donde todos los mexicanos voten por los ministros de la Suprema Corte, pero en cada uno de los 32 circuitos judiciales se voten por los respectivos magistrados de circuito y jueces de distrito. ¿Cómo será la selección de candidatos de perfiles? El Poder Ejecutivo va a proponer hasta 10 candidatos, el Legislativo 5 cada Cámara. Hablamos que 5 serán propuestos por la Cámara de Diputados y 5 por la Cámara de Senadores. Además, el Poder Judicial va a proponer hasta 10 candidatos a través del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con mayoría de 6 votos. La reforma también contempla la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que tendría la facultad de destituir al personal del Poder Judicial, salvo a los ministros de la Suprema Corte, a quienes se les podría iniciar un juicio político. Las sanciones incluyen desde amonestaciones, pueden ser multas, pueden ser suspensiones, pueden ser incluso destituciones. En el caso específico de los ministros, el Tribunal de Disciplina no podrá llegar a destituirlos, pero sí puede presentar un juicio político ante el Congreso para que se lleve el procedimiento. El libro Gracias al presidente López Obrador ya está en manos de unos tantos miles y ciertamente es un concentrado de los mismos dichos y ataques que se hacen desde la mañanera. Habla sobre los últimos tres presidentes, Peña Nieto, Calderón y Fox, incluso de que se había contemplado al comediante Eugenio Derbez para la presidencia. El libro también aprovecha para hablar de la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Galvez. Aquí califica de la dina clasista y racista. El libro rescata el periodo en que Xochitl gobernó la alcaldía Miguel Hidalgo, en la que según el presidente de México, ahí viven los más ricos de todo el país. La candidata presidencial del PRI-PAN-PRD respondió de esta manera. Vida, verdad y libertad son tres de los valores de los que nosotros estamos hablando en este proyecto. Acabar con la polarización, acabar con la división, acabar con el odio. Ahora mismo el presidente ha escrito en su libro que yo estoy aquí porque la oligarquía me puso. La verdad es que no sé dónde estaba la oligarquía cuando llegué a la Ciudad de México a vivir un cuarto de lámina. Ni siquiera tenía la posibilidad de salir adelante. La verdad estoy aquí por mi mérito personal. El que diga que yo soy una ladina, racista, clasista, pues bueno, qué bueno que le queda claro que no soy ni corrupta ni inepta. Eso me da gusto. Pero los otros insultos tienen que ver con su desesperación de que realmente vamos a hacer un contraste con la señora Shemba.